Hola a todos chavales, aquí estamos, nuevo vídeo, infectado, type y cuchillo Estoy jugando con Jero y Abel, ¿qué pasa chavales? ¿Qué pasa? Hola gente Vamos a ver cómo se nos da, a ver qué nos podemos sacar aquí Al menos sacarnos una MOAB, ¿no? Claramente Si es contra ti Es algo potente Estamos jugando los infectados y he dicho voy a grabarme una a ver qué sale A ver qué sale Vamos para el fondo, ahí arriba Creo que es el mejor sitio, ¿eh? Estás de las cuevas, a ver si sea Christian Me huele infectado No, detrás Está detrás, a ver, eh, tío Ah, no, ya no Este sitio puede... ¿Dónde está el tío, la cueva? Yo qué sé, no Ahí va tú, miras dónde ha aparecido este Mira la cara, tú Madre tú, qué rápido va esto, ¿no? Sí, vente aquí Es lo que mola Creo que tenemos las magnum duales Nadie mire a la espalda, ¿eh? No, ya sé que nos peguen o algo Va a dejar a ir en sección el tío Venga, vuelvo a salir, pues La vuelvo a poner Sí, vuelvo a salir Bueno, yo voy a mirar la espalda, tú Está aquí seguro, tío Yo voy a mirar la espalda porque me lo vuelo No está, tío No se ha puesto en sección, ¿eh? Ten cuidado Y es que tú te vas a lo loco Bueno, somos 6 contra 5 No, no, no Estoy aquí yo Uf Buena, esa Ese sí que tiene sección Ah, vale, me he matado Sí, pero ten cuidado, tú No te metas Tengo que coger un carroñero ya Hola, tú Esto va todo lavado Sí Tengo cuatro barras Y ha tardado tres horas en darme los puntos Es un campero, el tío Ten cuidado, y como te creo Me río de ti Tengo un pollo que me está siguiendo todo el rato Me pone nervioso, ¿eh? ¿Por qué no rinco nada, el cabrón? ¿Quién es? El... Ah, el tío este Sí ¿Verdad, tú? Vale, vale, yo no puedo pillar más carroñeros Yo digo, ¿por qué no puedo pillar más? Si no puedo más Está por aquí, está por aquí Tranqui, cuando te pases dímelo Yo, para saber que entran por ahí Tranquilo que me quejo Vale, vale Joder, tú Este se va para atrás Está todo vendido Ay, de verdad, ¿eh? Mira el pollo este, tío Joder Cuidado Yo no quiero asistencias, tío Llevo siete asistencias, chaval Tengo la espalda Ah, voy todo lavado Lagadísimo, tío Se va un poco lavado, sí, esto La cueva, la cueva La cueva, la cueva, tú Está hablando uno ahí ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Eso dice? A ver, a ver, a ver Vale, nos hemos unido más gente, por lo menos Bueno, pero esto va más rápido ahora Vamos, por aquí Hay que nos sale, tío Va a estar jodido el tema, ¿eh? A ver, que paso de ir a por ellos Porque vamos Me matan, tío A ver si fue aquí ¿Tiene alguien? ¿Alguien tiene mi izquierda o qué? Oh, yo tengo bajada Nadie tiene la espalda La izquierda no Venga, tío Nadie mira a la izquierda ¿Qué te estoy diciendo? Toma A ver, a ver, a ver Hola, hola, hola ¿Cómo caen? ¿Tú, Gero, tenés todo a la izquierda? Vale, pero... Oh, 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 oh Yo no llevo una mierda, tío Tú, que se lo han clavado, loco Flipas, flipas, flipas Va, yo no... Estoy intentando tener dos lados ¡Holo, holo, holo! Tú, híchate, híchate Joder, yo estoy intentando tener dos lados, ¿eh? Conta lo que puedas, ahí Si tú puedes sacartela ¡Pancho, que no me da ninguna, tío! Toma, moa Es falso, que no me da ningún cuchillazo Se van todos, se van todos Te mata, como te maten me parto No, 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 no No puede ser, no puede ser No puede ser, verdad No puede ser, verdad, chaval Siempre igual No puede ser, verdad Si me estaba rallendo, corriendo, chaval Te pasa lo mismo Bueno, yo esta quiero verla Esta no me la siento A ver, a ver Oh, oh, venga, tú Madre mía, chaval En el talón En el talón Como Aquiles, tío Oye, Aquiles Aquiles en Call of Duty, chaval Impresante Impresante En vez de con una flecha Con un cuchillo, ¿no? Que buena Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Me gusta, favorito Si queréis más infectar Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós